el siguiente paso vamos a retirar lo que es la base la base que protege el carro de cabezal para el movimiento del transporte para que se quede liberado tiene un phillips vamos a agarrar el phillips desarmador y vamos a retirar los dos tornillos aquí tenemos lo que son los soportes vine con imam esto también tiene su lado parte derecha y parte izquierda es la parte del lado izquierdo porque por aquí va a pasar el material se va a encajar aquí abajo y se va a bajar una vez que hayamos sacado el seguro ya queda liberado del carro de cabezal tenemos que siempre observar que no haya nada en el camino del carro de cabezal para que no golpe el choc esto que era que tengo vamos a desplazar 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 Gracias.